¿Quieres mejorar tus ataques en Clash of Clans? ¿Quieres tratar de hacer 3 estrellas siempre? ¿Quieres tratar de evitar todos los errores típicos que muchos jugadores suelen cometer? Pues déjame decirte que has llegado al vídeo indicado, porque hoy te vamos a enseñar las 5 claves para hacer unos buenos ataques en Clash of Clans, hacer ataques con éxito. Así que para ello te voy a dar, pues desde claves, tema de hechizos, tema de máquinas de asedio, tema de incursiones, tema de estrategias, temas de ejércitos... Voy a hablar un poquito de todo, incluso uno al final que me gusta a mí mucho personalmente y que creo que es de los más importantes. Pero bueno, no me enrollo más, no quiero crear más hype, simplemente quiero ir directo al grano, así que vamos a ir con el primer punto. Y es que en este caso el primer punto sería tener paciencia tirando los hechizos. Y diréis, ¿qué significa esto? Pues que mejor que poneros una repetición para enseñároslo a la vez que os lo voy explicando. Para ello voy a poner un ataque de uno de nuestros compañeros por aquí. Y es que en este ataque vamos a ver claramente lo que me refiero con tener paciencia con los hechizos. Y es que como bien sabemos, hoy en día en Clash of Clans los ayuntamientos altos están tan chetados, tienen tantas cosas tan fuertes de defensa, que es importante distribuir bien a lo largo de todos nuestros ataques los hechizos. Si no, vamos a poder hacer dos estrellas únicamente y no vamos a llegar a esa tercera nunca. En este caso el ataque es de dos estrellas, ya lo aviso, pero es que no siempre salen las tres. Pero aún así vais a ver que los hechizos están muy bien distribuidos. Y aquí por ejemplo hemos tirado ya el núcleo de las tropas. ¿Y qué pasaría? Que un grave error sería comenzar a tirar aquí todos los hechizos. Sí que debemos tirar algún hechizo, podemos tirar también la habilidad de centenela de forma preventiva, pero no debemos tirar todo el grueso de hechizos ya. Y sobre todo los hechizos hay que tirarnos anticipados. Es decir, si os fijáis, este jugador lo que ha hecho ha sido tirar el hechizo cuando las tropas aún no habían llegado a esa zona. ¿Por qué? Porque así van a aprovechar y a lo largo de que se carguen todas esas estructuras van a estar siempre dentro del radio del hechizo. En cambio, si lo tiráis justo encima de las tropas que ya se están moviendo, las tropas ya habrán cargado algunos objetos que no necesitaban ese hechizo. Es decir, para que lo entendáis más sencillo, si yo por ejemplo tirara un hechizo aquí a Rabia, estas defensas que ya están cargadas de los dragones eléctricos ya no se verían afectadas por esta Rabia que le habíamos tirado a los dragones eléctricos. En cambio, si la tiramos con anticipación vamos a poder prever todos aquellos movimientos de nuestras tropas de tal forma que optimicemos su daño dentro de los hechizos. En este caso digo la Rabia, pero podría ser la curación, podría ser una congelación, podría ser incluso una invisibilidad, podría ser de todo. Y ojo con las invisibilidades porque también se puede utilizar de una forma muy interesante, que bueno, igual lo contamos más adelante. Pero bueno, de verdad, este es el primer truco, lo debéis tener muy presente siempre y es muy, pero que muy importante. Pasemos al segundo truco, y es que el segundo truco es planear una buena estrategia. Y es que este puede resultar muy obvio, podemos pensar que muchos jugadores ya lo hacen, que realmente no tiene mayor complicación, pero este junto al que os voy a explicar después para mí son los más importantes. Si es que el de después sí que es una locura, el de después no tiene ningún tipo de sentido, el de después literalmente puedes llegar a conseguir una estrella y casi un 50% sin haber tirado ni una tropa. Pero bueno, pero aquí en este caso vamos a hablar de planear un ataque bien, planear una buena estrategia. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bien, planear una buena estrategia significa que antes de atacar, no ataquemos precipitados. Es decir, estemos un rato mirando a nuestro rival, analizando las zonas fuertes, que ahora os voy a dar un ejemplo de cómo se analiza las zonas fuertes. Por ejemplo, vamos a visitar una aldea de uno de nuestros rivales de esta liga actualmente y lo que debemos hacer es detectar sus zonas fuertes, sus zonas débiles, donde flaquea, donde está muy complicado el ataque. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar, imaginaos que queremos hacer un ataque aéreo, porque esto es lo primero que tenemos que tener claro, qué tipo de ataque queremos hacer. Pues vamos a localizar sus defensas aéreas. Bien, podemos ya localizar y determinar que están bastante distribuidas, lo cual nos indica que es una aldea ante tres estrellas. Esto, y junto al hecho de que tenemos el Ayuntamiento y el Águila de Artiguería, muy pero que muy separados, y el Castillo y el Clan muy centrado. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer una incursión inicial, que es justo de lo siguiente que os quiero hablar, para cargarnos esta zona de aquí, que ahora explicaré cómo lo podemos hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento, y luego atacaremos en contra del Águila de Artiguería, o lo haremos a la inversa. A partir de aquí vamos a soltar los dragones, siempre en una zona que no se vean afectados por los controladores aéreos, y en este caso, esta sería la mejor manera de planear un ataque. Obviamente, esto está hecho muy por encima, muy a priori, pero esto deberíais hacerlo antes de cada ataque, pararos 10-15 minutos, los que me atritéis, para analizarlo bien. Y diréis, bueno, ¿y cómo se hace esta incursión inicial? Pues bien, esta incursión inicial os la voy a enseñar ahora, pero os digo en adelante que vamos a subir un vídeo específicamente sobre muchísimas incursiones iniciales, así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal, para que no lo perdáis cuando lo subamos. Pero dicho esto, ahora sí que sí vamos a hablar de las incursiones iniciales. Y diréis, ¿qué es una incursión inicial? Pues otra vez, que mejor que poneros otro ejemplo. Una incursión inicial es un mini asedio, un mini ataque, en el que junto a una máquina bélica o una máquina de asedio, vamos a podernos cargar una zona determinada de un núcleo de defensas del rival. En este caso, lo vais a ver más que claro. Y es que vamos a soltar el Zeppelin por esta zona de aquí, en la que vamos a poder hacer muchísimo daño, y fijaos en el porcentaje y las defensas clave que van a empezar a caer. De hecho, fijaos hasta en la vida del ayuntamiento, en la que vamos a dejar tiritando prácticamente este ayuntamiento. Y es que es muy pero que muy útil hacer una buena incursión inicial, ya que como veis, con nada, cuando habiendo soltado ninguna tropa, sí que nos hemos gastado muy exitos, pero con ninguna tropa hemos dejado este ayuntamiento prácticamente caído. Y esto es muy pero que muy importante porque tenemos un 20% de ayuntamiento tocado y muchísimas defensas, como puede ser el águila artiguería, entre otras muchas, ya tocadas. Eso de verdad que nos va a dar un boost espectacular para poder lanzar ahora todas nuestras tropas y realmente progresar en el ataque. Y diréis, ¿qué incursión inicial puedo hacer para que todos ayuntamientos? Pues lo que he dicho antes, las vamos a subir próximamente en un vídeo todas concentradas, así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal y os doy otra vez la oportunidad a que lo veáis. O sea, además si os gusta el contenido de Clash of Clans, pues subimos el contenido de Clash of Clans actualizado. Dicho esto, pasemos a hablar de la clave número 5, que en este caso es tener un ejército dominado. Y diréis, esto suena muy obvio, pero no todos los jugadores lo hacen y es uno de los errores que más se suele cometer. Y es que dejadme deciros que simplemente viéndose un vídeo de un ataque e intentando replicarlo no os va a salir a la perfección. Es decir, debéis dominarlo mucho, debéis hacerlo muchas veces hasta que al final este ataque lo dominéis. ¿Y esto por qué? Pues porque muchas veces vemos un vídeo y en la teoría parece muy fácil, parece muy sencillo, pero luego cuando lo llegamos a la práctica es cuando realmente se nos complica y cuando no conseguimos lograr todos los objetivos que querríamos con ese ataque. Así que, ¿qué es lo mejor que os puedo recomendar? Pues con vuestros compañeros, con compañeros de ayuntamientos similares, darle al chat, darle a desafiar y empezar a hacer muchísimos desafíos. Es la mejor manera, que de hecho os ha puesto Supercell súper fácil para que podáis mejorar y progresar rápido y sobre todo practicar nuestros ataques sin tener que preparar ejércitos porque como bien sabéis, en los desafíos no se deben preparar ejércitos, lo cual nos da un beneficio, una rapidez y una espontaneidad súper buena para poder practicar cualquier tipo de ejército que queramos cuando queramos. Esto la verdad que es súper útil y pocos jugadores lo saben, pero es que realmente no se necesitan preparar tropas, simplemente por las que escojamos se pueden hacer. Y para ello, ahora vamos a pasar al quinto tip, al quinto truco, a la quinta clave, como le queráis llamar, para progresar muy bien los ataques y para poder atacar correctamente en Clash of Clans. Y es que para ello es que hay que tener en cuenta un factor, y eso déjadme explicaroslo. Somos un canal en el que llevamos subiendo contenido de Clash of Clans actualizado desde hace casi dos años, pero lo cierto es que ahora mismo estamos subiendo contenido diario con las mejores ataques actuales, con las mejores defensas actuales, con los metas, con las novedades de Clash of Clans. Así que si no te los queréis perder, lo que debéis hacer es suscribirte a este canal para atacar como realmente se debe hacer en Clash of Clans 2023 actualizado. Dicho esto, me gustaría deciros también que nos dejéis en los comentarios que os ha parecido el vídeo, decidnos todo tipo de opinión, etcétera, 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 y ahora sí que sí, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadnos ataques que os gusten mucho también en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!